y en verdad trabajamos muy fuerte para traer un evento tan lindo vamos a estar aquí, no el próximo mes, pero el próximo mes cada otro mes estamos acá y bueno, siempre estamos de verdad, es un placer estar aquí con ustedes y compartir tanta música linda de tantas épocas y esto dice así en mi tiempo de, I don't know, anybody here from New York? hay un día que se mudó acá de New York yo me quedé en el frío, así que yo vine para acá hace tiempo pero yo me crié en New York especialmente por el Spanish Harlem y había un tiempo que obviamente se escuchaba mucha salsa romántica había una época que se llamaba salsa romántica o dicen salsa monca pero sí me hubo un poco rico y yo sé que cada uno de ustedes también conoce estas canciones y cátenla conmigo y por favor, bailen con nosotros y dice así ¿saben la clave? ¿pueden hacerla con nosotros? ¿pap? 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 ¿ Lo que no quiero es lo que te doy, porque no te amo Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprando lo que dices Si es que te vivía todo un milagro día O buscas otras horas más felices Supongo que has querido un amor Y piensas que colocando en mi hogar Te quiero que será mucho mejor ¡Vamos! Y yo no puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Y yo 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 no puedo creerlo un mundo deslizador un mundo en amor cuando en la piel no me digas hablar no me digas nada el mundo aquí que he sido yo me dañaron cosas tu cerebro fría dice lluvia 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 Ya que había cientos rusas del propio viento No menos una ruta se crece como el pueblo Siempre lo deseas en el estado Y ahora tengo que empezar ¡Qué locura enamorable yo! ¡Qué locura fue fijarme junto a este feliz! ¡Y sin hecho yo quiero subir tu amor! ¡Qué locura fue fijarme junto a este feliz! ¡Qué locura fue fijarme junto a este feliz! Y en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en mis amores. Y en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y en tu nombre, 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 en tu De mi boca lanzada en tu cuerpo, de que estén brindando por ti. Mira mis ojos, brillan así por ti, desde el cielo a dormir. Mira a la gente, mira a la ciudad, se detiene por ti y por ti. Si no te besas, por ti no digas, que par de rosas. De mi boca lanzada en tu cuerpo, de que estén brindando por ti. De mi boca lanzada en tu cuerpo, de que estén brindando por ti. Mira mi boca lanzada en tu cuerpo, de que estén brindando por ti. Mira mi boca lanzada en tu cuerpo, de que estén brindando por ti. Mira mi boca lanzada en tu cuerpo, de que estén brindando por ti. Mira mi boca lanzada en tu cuerpo, de que estén brindando por ti. Mira mi boca lanzada en tu cuerpo. Y si dejo a ese sal encadenado a ese cuerpo Que yo amo y es de mente a la soledad Para vivir y si dejo a sentirse acá en mi casa Y si dejo a ver que se va a pasar y quería comenzar Aparentemente tú requieres orgullo ya Pero si es que acaso me hará que Que diría los hogareros Aparentemente tú requieres orgullo ya Desde que tú requieres orgullo ya Fueron que si dejo a su hogarero Aparentemente tú requieres orgullo ya Y si dejo a ver que tú eres feliz ¡Cállate! 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 ¡Vamos a cantar esta canción! ¡Vamos a cantar hacia mi cuerpo! ¡Vamos a cantar con diversidad! ¡Vamos a cantar con diversidad! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! La subida de cigarros Se dice la guerra rechaz La desastroía triste sin tirar El desacuerdo de nunca acabar Y la carca de otra manchada ¡Oh, oh, oh! Se aburran cuatro paredes ¡Un día en puertas de la! Y la cabanera roces Bailando sobre mi cama Es una bella poeta Que cuando llora Y a mis amigos del patio De mis canciones cantaban y de tu Quiero cantar con diversidad Y a mis amigos de los viviendas ¡Viviendo la fortuna! ¡Vado, vado, rato, 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 y rato, 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 rato. ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias!